No, por favor, piénsalo, ¿sabes qué? Yo te quiero, dame la última oportunidad, por favor, no lo volveré a hacer, lo prometo, oye, oye, me cago en la puta. Venga Pablo, tírate, no puedo, no cojones, no me atrevo, un 10. No, por favor. No, por favor. No me atrevo, coño, el que yo voy a. No. 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 Amén.